Todo esto es tan extraño, te quiero aunque no sepas si haces daño Tu amor se me asuma el que es necesario y te conozco poco, pero no puedo evitarlo Tus ojos son el centro en mi universo y voy divagando en el espacio que me dibujan tus besos Espero que disfrutes de esta letra por un mensaje de test Aquí todo se vale, imagina tu piel a mitad de la noche Mis manos sutilmente soltando tus broches, tu piel quedando expuesta iluminando hasta medianoche Por ti me tomé un break, quisiera comerte de la cabeza a los pies Pasearte por mi cama, por el piso y la pared, entre mis fantasías seríamos como Rihanna y Drake Daría tantas cosas porque estés aquí, quisiera detenerme solo frente a ti Aunque esta cuarentena de mucha ansiedad, tus fotos me dan paz y tranquilidad Nada se compara con hablar contigo, el poder conocerte y soñar contigo Ya nada te iguala, todo está de más, necesito verte y poder apreciarte Como si hubiera probado tus labios, atado a vernos aunque sea por ratos Solo me queda imaginar que estamos tirados en la cama y los gemidos muteados Robándole mis sueños de tu desnudez, orándole en la vida pa' poderte ver Quitándome de encima un poco de estrés, hoy un viernes tres y conmigo en suerte Tiro de frente y aunque no gusten de esto, no te preocupes que yo me encargo del resto Tan solo espero unos minutos de tu tiempo, tú solo dime cuándo que estoy ready pa' vernos Aquí todo se vale, imagino tu piel en medio de mis noches Perdiendo sutileza susurro tu nombre, pensando con certeza que será de mí esta medianoche Daría tantas cosas porque estés aquí, quisiera detenerme solo frente a ti Aunque esta cuarentena de mucha ansiedad, tus fotos me dan paz y tranquilidad Nada se compara con hablar contigo, el poder conocerte y soñar contigo Ya nada te iguala, todo está de más, necesito verte y poder apreciarte Y poder abrazarte Y es que tú sabes que Lo peor de este cuarentena es no poder verte O tener